nos sentimos muy contentas de estar un nuevo episodio aquí con ustedes la verdad de que para nosotros es una bendición poder estar las tres aquí porque esa es la idea del podcast nosotras platicar esto surgió porque nosotras nos encanta platicar de muchos temas y damos nuestras opiniones y pues quisimos grabarnos mientras lo hacemos y mientras hablamos de la biblia que es algo que de verdad hemos aprendido un montón en estos últimos años y que nos gusta como compartir experiencias diferentes puntos de vista y bueno les agradecemos mucho por por vernos por estar aquí con nosotros y hoy vamos a tener el tema de la fe se recuerdan que hemos estado hablando en los últimos episodios sobre los diferentes sobre los diferentes sobre el fruto del espíritu y hemos tocado ya varios este hoy nos toca la fe y ya casi vamos a terminar esta primera temporada y bueno voy a dejar a mis hermanas que les salude este día muchas gracias Ana por el tiempo es un gran privilegio volver a compartir con ustedes en un episodio más del podcast ya casi para cerrar esta temporada estamos muy emocionadas muy bendecidas por poder compartir este conocimiento con ustedes que Dios les bendiga bueno siempre un privilegio saludarles a través de las diferentes redes sociales en donde nos están viendo gracias por estar acá con nosotros aprendiendo más acerca de la biblia de lo que el espíritu santo nos quiere dar así que anímense ahí donde estén y estemos con el corazón en forma de percepción o sea que nuestro corazón esté abierto para lo que el espíritu santo nos quiera decir el día de hoy sí muchas gracias y bueno vamos a continuar con algo que ustedes saben que nos caracteriza que nos encantan los postres y el postre del día de hoy lo trae marilú así que ella nos cuenta bueno miren yo pensé que iba a sorprender un poco a mis hermanas pero sucede que no yo compré ay quién se comió ya el cuarto pedazo pepe a la araña nadie se llevó su pedazo no viste pues no porque la vez pasada yo se lo voy a dar mari ay bueno yo bueno este yo traje estas magdalenas que son de la san martín y de verdad son buenas y pues mis hermanos ya los habían comido dicen que ya no es novedad pero bueno un postrecito la verdad es que les traje algo súper delgadito sólo para que lo disfruten ahí porque no se está queriendo decir pero bueno no lo tomamos personal no bueno muchas gracias maria vamos a probar un poquito para hacer el honor es muy bueno la verdad bueno vamos a empezar y yo voy a empezar diciendo que es la fe yo creo que la mayoría de cristianos evangélicos sabemos qué es la fe porque todos decimos y siempre decimos así como que es por fe o por la fe y es una palabra que tenemos como bien créalo por fe pídalo con fe o sea todo es fe todo es fe pero qué es realmente la fe y les quiero decir que en primer lugar tenemos que la que fe es certeza hebreos 11 1 nos dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve otra traducción dice tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos entonces la fe es seguridad es certeza es confianza en quien pues en dios en su poder en su amor en su justicia en todo lo que es dios eso es la fe saber tener seguridad confiar en algo que no vemos porque obviamente nosotros no estamos viendo a dios literal como yo las estoy viendo a ustedes pero sí sí confiamos y tenemos la seguridad de que él nos ama de que él nos va a hacer justicia de que él nos protege de que él nos cuida de que él es todo poderoso y que nosotros estamos por él aquí de que él nos salva también de que él nos salva ajá de que él nos entiende de que él todo él es todo qué más es la fe es la fe es un regalo que le que dios nos dio que le dio en el que puso en el corazón del hombre porque por Efesios 2 8 9 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de dios no por obras para que nadie se jacte es la fe es un regalo que nosotros recibimos no es algo que nosotros hacemos o no es algo que nosotros si produzcamos verdad no es algo que dios puso en nuestro corazón es un don es un regalo inmerecido por pura gracia ya nosotros decidimos a qué le tenemos fe verdad y obviamente nosotros le tenemos fe a nuestro dios pero mucha gente le tiene fe pues a otros dioses a la vida al universo a muchas cosas verdad pero nosotros si nuestra confianza y nuestra certeza está en dios y otra cosa es que la fe nos permite agradar a dios dice hebreos 11 6 pero no es posible agradar a dios sin tener fe porque para acercarse a dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan entonces yo decía por qué a dios le agrada que nosotros tengamos fe y es porque nosotros nos apropiamos de él nos apropiamos de dios cuando nosotros tenemos fe le estamos diciendo confío tengo la seguridad tengo la certeza le entregamos nuestros sueños nuestros problemas todo lo que somos y entonces literal rendimos a él todo y entonces por eso es que a dios le agrada por eso es que y yo veo por ejemplo yo estoy leyendo mateo y siempre a lo que jesús le molestaba era que los discípulos no tenían fe y aquí en hebreos dice porque es imposible agradar a dios si no tenemos fe por eso verdad porque nosotros rendimos todo lo que tiene a su potestad a su poder a todo lo que es como que lo tangibilizamos lo hacemos propio lo hacemos nuestro entonces la fe es eso verdad es certeza de seguridad es un don es un regalo y es lo que nos permite que dios se agrade de nosotros y eso es la fe bueno y ahora sí vamos a continuar ahí no yo no traje el programa el siguiente tema sería sobre marilú orantes verdad si la maris sigue pero no me acuerdo cuál es la fe sin obras a la fe sin obras perdón es que miren yo soy un despiste últimamente mi mente de verdad anda divagando bueno la fe sin obras y es que este es un tema que de verdad ay es súper súper tocado lo hemos escuchado y de verdad tiene mucho que decirse sobre esto pero miren la base la base básicamente la encontramos en santiago santiago 3 que dice así escuchen bien hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe sin obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras bueno básicamente acá lo que nos está diciendo santiago es que el evangelio se debe manifestar a través de nuestras obras es decir que nosotros podemos decir como decía Ana la fe es la confianza es venir y creer en la justicia de Dios es venir y aunque no lo vemos decir nosotros somos cristianos evangélicos porque Jesús vino y nos salvó etcétera esa es la fe pero si nosotros no lo podemos manifestar a través de nuestras obras entonces no hay fe entonces por ejemplo yo no puedo decir como cristiano ay yo soy cristiano yo soy evangélico yo acepté al Señor Jesús pero siempre estoy enojado siempre estoy malhumorado siempre ando gritando siempre en mis redes sociales se ven malos comentarios siempre tengo ese odio esa rencía entonces mis obras no están hablando de mi fe verdad porque yo tengo que proclamar lo que Jesús dejó y como era Jesús era un ser amoroso era un ser este que toda la gente se le quería acercar entonces mis obras tienen que manifestar salud tienen que manifestar lo que yo lo que yo soy si soy un cristiano transformado por el Espíritu Santo mis obras lo deben manifestar si el Espíritu Santo ha hecho un cambio en mí todo el mundo a mi alrededor lo tiene que ver por eso es que a mí me gusta mucho el canto que mi papá escribió de Preguntan mis amigos porque ese es un canto que dice Preguntan mis amigos que por qué me ven contento murmuran en sus reuniones qué es lo que pasó y es que eso es exactamente lo que pasa cuando el Espíritu Santo lo cambia a uno la gente se pregunta bueno y a este qué ya antes vivía así y ahora no vive así entonces se empieza a ver el reflejo del Espíritu Santo y es a través de nuestras obras sin embargo lo que sí quiero dejar bien acá bien dicho es que nuestras obras no nos salvan no es de que yo o sea si yo vengo y soy un cristiano o trato de ser lo mejor que yo puedo eso quiere decir que Dios me va a salvar Dios me va a perdonar no, 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 no y tampoco quiere decir que por mis obras yo voy a venir y voy a perder esa fe pero lo que quiere decir es básicamente que el Espíritu Santo me transforma y yo actúo a través de esa transformación y mis obras lo que yo hago entonces puede ser reflejado a través de mi fe no sé, tal vez ahí hay algo de pero creo que sí me di a entender entonces y tampoco estoy hablando de obras así como que ay es que ahora me he visto mejor perdón, ahora me he visto solo con vestidos o ahora ya dejé el pantalón ya dejé el maquillaje o si usted se viste con maquillaje si usted tiene maquillaje usted no habla sus obras no hablan de su fe porque esas son súper para mí son superficialidades ¿verdad? estamos hablando de obras que vienen desde el interior que vienen desde adentro de una persona no estamos hablando de cosas como la ropa que uno se las puede cambiar de un día para otro entonces creo que eso también hay que hacerlo como remarcarlo muy bien porque si el Espíritu Santo a mí me hace sentir que no tengo que llevar eso entonces es algo que el Espíritu Santo me está haciendo sentir a mí y lo tengo que respetar pero si yo me he visto como me estoy vistiendo ahorita y miro a una mi hermana que se está vistiendo con otra ropa entonces también tengo que respetar lo que el Espíritu Santo le está diciendo a ella y otra cosa quiero perdón y eso también es parte de las obras no juzgar no irse en contra de no criticar no juzgar sí, no juzgar no juzgar también es paja exactamente es parte de la obra que el Espíritu Santo está haciendo de nosotros porque recuérdense que en ningún fruto del Espíritu de los elementos del fruto del Espíritu dice hay que juzgar no entonces definitivamente eso está lejos de nosotros pero les voy a leer dos versículos más que dice San Mateo 7, 16, 18 que dice por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos abrojos el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos entonces ¿cómo nos van a conocer a nosotros? por nuestros frutos por nuestras obras por lo que hagamos todos los días eso es lo que va a hablar del cambio que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros por último termino con San Juan 15, 4 al 5 que dice que diga sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes escuchen esto porque de verdad a mí me dejó impactada una rama una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid de igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto pues sin mí no pueden ustedes hacer nada entonces el que está unido a Jesús el que tiene esa estrecha relación con Jesús el Espíritu Santo va a venir sobre él y sus obras van a hablar sus frutos van a hablar lo que nosotros miremos hay personas que uno ve y de verdad uno dice es que de verdad esta persona tiene el Espíritu Santo porque se le nota el carisma la gracia entonces creo que eso es lo que quiere decir la fe sin obras o la fe por obras muchas gracias Mari vamos a muy interesante ¿quieres decir algo? sí yo también siento que bueno no sé si estoy bien pero yo me recuerdo que mi papá tiene un canto de la fe sin obras y hay un ejemplo que él pone en el canto que dice que también nosotros somos los que ayudamos a las demás personas a fortalecer esa fe porque digamos que si una persona vos le puedes decir a la Ana la Ana está pasando una crisis económica y la Ana está orando y vos le decís que tenga fe o yo le digo Ana tenga fe Dios la va a ayudar pero en mí también está el poder ayudarla ¿verdad? también eso es lo que decía Santiago eso es lo que hablaba Santiago sí porque nosotros decimos así como ajá ya te entendí re bien o sea tenga fe ya va a ver que su situación económica va a cambiar pero nosotros podemos darle una canasta de víveres nosotros podemos darle quizás ayuda económica podemos ayudar en algo de la situación que está pasando esa es parte de una obra de la obra ajá de la obra sí miren también lo que decía Santiago ¿verdad? y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad ustedes no les van a decir id en paz y calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha? o sea no verdad tiene que hablar nuestras obras nuestras obras bueno ahora sí vamos a seguir la verdad de que creo que en esa parte de actuar y también creo que de actuar sin obras es cuando nosotros estamos pidiendo un montón también por un sueño por un negocio por un emprendimiento por algo y no hacemos nada sino que es que estamos estoy esperando que Dios me conteste mi oración estoy esperando que Dios ponga el dinero estoy esperando que y ahí por ejemplo yo me recuerdo que y eso va o sea lo voy a compartir ahorita que tiene relación pues pero porque yo cuando quería sacar mi proyecto de niños yo dije es que no tengo el dinero para sacarlo y yo le pedí a Dios y le decía señor tú sabes que tengo este deseo en mi corazón y si tú pusiste este deseo en mi corazón es porque tú puedes hacerlo y yo le decía pero yo no estaba buscando los medios yo quería que el dinero apareciera mágicamente verdad por decirlo así pero yo no estaba buscando los medios para conseguir como el dinero para hacer el primer tiraje verdad porque no estaba teniendo obras no estaba mi fe no estaba de verdad no estaba porque yo no estaba confiando a si yo me meto un préstamo yo sé que Dios me va a sacar porque yo tengo la fe de que este proyecto viene de Dios pues y que Dios me va a respaldar no esa es falta de obras de mi fe por decir este ejemplo si también este en parte en eso también está pues el planificarnos y no solo bueno ya salieron los libros bueno ahora por fe se van a vender verdad o sea no literal también me pasó de que bueno Dios va a mover las cosas verdad y literal pasó una semana y no se vendía ni un libro o sea no o sea tuve que ponerme a ver qué hacía porque porque Dios no es un Dios que yo siento que Dios no es un Dios de personas como araganas o como de que así todas confiadas como de que ay sí tú vas a hacerlo todo señor ven aquí a darme uvas en la boca o sea yo siento que Dios es como un Dios de acción y es un Dios de que te y si ustedes ven en la Biblia todo es ve y anda ve y camina ve y nunca le dice que uno se quede quieto todo es ve y haz entonces es como cabal o sea uno también se tiene que mover es decir sí tengo fe una vez estaba escuchando un estábamos escuchando un mensaje y me dice Samuel hablaron cabal de Hebreos 1 y entonces ella empezó a leer de todos los de todos los héroes de la fe y todo y me dice pero mira al final no terminó y no dijo pero hagan o sea al final sí tenemos que tener fe pero también tenemos que hacer nosotros que pasen las cosas porque estamos confiando en que Dios es nuestro proveedor y confiando en que Dios va a respaldarnos sí obviamente ahí hay mucho que cortar con como que hablar también porque a veces como que nos metemos a proyectos que Dios no nos mandó o algo así pues pero cuando nosotros estamos seguros que es un proyecto que Dios nos va a respaldar pero yo escuchaba a Dante Gebel decir en un mensaje que no sé hace algún tiempo no me recuerdo ni cuál es el mensaje pero él decía yo prefiero que hundirme en algo que en algo que yo dije bueno señor yo pensé que aquí me ibas a acompañar pero pero no verdad esto no era tu voluntad a venir y quedarme sin hacer nada verdad y tiene razón o sea a veces es mejor hacer las cosas que uno quedarse sin sin hacerlas y otra cosa que les iba a decir hablando de la Ana cuando de lo que estaba diciendo Ana que en la Biblia dice mucho Dios haz 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 cuando Moisés estaba orando porque los israelitas estaban atrapados entre los egipcios que venían atrás y el mar que estaba enfrente Moisés dijo bueno voy a voy a orar verdad y van a ver que Dios les va a dar la victoria y que sí y les dijo Moisés al pueblo y que le dijo Dios a Moisés le dijo deja de orar deja de orar y camina o sea no me pidas ya esto mejor empieza a orar verdad y eso es algo muy importante sí la verdad es que sí para estoy reflexionando unas cosas ahí conmigo bueno este sigamos con este tema y ahora le toca a Azum que ella nos va a hablar sobre para qué nos sirve la fe en las dificultades Azum yo estaba analizando verdad para qué nos sirve la fe en los momentos difíciles en realidad creo que cuando estamos en un momento difícil ese momento muchas veces nos causa en vez de acercarnos a Dios a veces nos causa un enfriamiento un enfriamiento espiritual porque el momento difícil uno dice si yo me mantengo cerca de Dios y me está pasando eso entonces para qué me mantengo pero entonces ahí también nosotros estamos amando condicionalmente al Señor verdad y muchas veces esos momentos difíciles se permiten en nuestra vida precisamente para probar nuestra fe entonces la fe en los momentos difíciles a veces bueno si estamos bajo un plan de Dios y hemos entregado nuestra vida a Dios esa fe en esos momentos difíciles en realidad prueba nuestro amor hacia el Señor prueba realmente cuánto creemos en Él cuánto cuánto confiamos en Él verdad ciegamente porque realmente esos momentos difíciles lo que deberían de hacer es afianzarnos más a nuestra relación con Él acercarnos más a nuestra relación con Él entonces cuando yo estoy pasando dificultades que ya no creo en nada que ya no tengo la esperanza ya no tengo ya no tengo no sé el ánimo de seguir creyendo viene esa fe del Señor y es la que la que transforma mi vida entonces no sólo me ayuda para enfrentar situaciones difíciles sino también para transformar mi mente verdad en ese momento difícil que yo estoy viviendo y sí que eso sí que nos transforma porque realmente imagínense no hemos llegado a este punto verdad pero cada una de nosotras va a compartir experiencias difíciles pero imagínense en ese momento uno que piensa verdad mientras que cuando realmente se afianza de Dios llega de rodillas con Él llega de lágrimas con Él desahoga su alma entonces también la fe en el Señor nos sirve para enfrentar esa dificultad y también para que Él nos pruebe y que realmente pruebe que lo amamos verdad incondicionalmente y creemos en Él incondicionalmente sin importar las situaciones que estemos viviendo eso sería como el punto más importante pero la fe también nos sirve a este punto cuando estamos viviendo la dificultad la fe nos sirve para para poder tener comunión con Dios porque realmente no sé quién dijo que hay un versículo verdad que ustedes saben que lo voy a lo voy a buscar es que no me recuerdo si fue Ana o fue Mari ahorita les voy a decir es que estaba yo me sé muchos versículos la Mari se sabe todos los versículos de memoria porque uno de tus propósitos de este año era aprenderte más versículos no pero ya parezco yo también la del video en el video tuyo no pero aquí en Hebreos 11 6 donde dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan entonces para qué nos sirve la fe en los momentos difíciles para agradar a Dios también lo agradamos en los momentos difíciles nos mantiene en comunión con él desahogamos nuestra alma porque creyendo en él sabemos de que a pesar del dolor que estamos sintiendo en él encontramos apoyo en él encontramos refugio pero la misma palabra dice sin fe es imposible agradar a Dios y por supuesto la fe en los momentos difíciles luego en Marcos 11 24 también lo podemos encontrar podemos encontrar otra otra cita bíblica acá que nos habla también de este tema y esta está aquí en Marcos 11 24 y dice por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán cuando nosotros estamos pasando una dificultad cuando nosotros estamos pasando un momento hay momentos en que ya no creemos en nada y el Señor nos está mandando nos está ordenando crean porque todo lo que ustedes pidan en oración lo obtendrán si ustedes creen en los momentos difíciles van a obtener una recompensa está diciendo el Señor si nosotros nos afianzamos de él si nosotros confiamos en él no solo nos le vamos a agradar sino que él va a premiar esa fe porque él lo está diciendo y bueno esto encierra el que en los momentos difíciles cuando creemos en el Señor y tenemos fe en él y en que él va a hacer vamos a mejorar nuestra comunión con él estábamos hablando ahorita antes de empezar la grabación con Ana a veces Dios no responde verdad Dios no responde las oraciones y nosotros pensamos que ya se olvidó de nosotros y que ya se olvidó de nosotros y es difícil seguir teniendo fe en que Dios nos va a responder a veces la fe se quebranta la certeza de lo que de lo que no tenemos de lo que no estamos seguros que puede pasar a veces nos inunda y entonces yo le decía Ana a veces lo mejor es mantenerse en silencio verdad y solo seguir creyendo en él a veces quizá ya no vamos a tener ni ganas de orar tal vez ni ganas de buscar su presencia porque somos humanos y como no nos responde lo que queremos dejamos de creer en él dejamos de tener fe en él pero lo que podemos hacer es darnos una pausa respirar tal vez unos días y luego volver a empezar y volver a plantearle las cosas al Señor de una manera diferente y seguramente sí vamos a encontrar esa respuesta si lo creemos o como decía mi papá verdad a veces me arrodillo y no le digo nada al Señor verdad o sea literal hay veces que uno ya ni sabe ni qué decirle porque porque uno sabe que él en ese momento pues no le quiere responder a uno entonces a veces solo con el hecho de uno venir a arrodillarse llorar y presentarse delante de él y mi último punto es para qué nos sirve la fe en los momentos difíciles para tener motivación y esperanza la fe nos da esperanza en los momentos difíciles la fe nos motiva es nuestro motor en los momentos difíciles sin fe si no creemos en el Señor entonces nos vamos a destruir y ahí nos vamos a quedar hundidos entonces esa es mi intervención corta pero creo que que encierra lo importante la fe nos en los momentos difíciles nos ayuda a que Dios esté agradado con nosotros a tener comunión con él a tener motivación y esperanza y a que él esté contento verdad y lo importante es mantener una buena relación con el Señor sí al final al final de todo o sea nosotros como cristianos nos tenemos que basar en nuestra relación con Dios pues no tiene que haber nada más importante y miren ayer Cabal estaba escuchando un mensaje que con mi papá nos quedamos así como que que gruesado porque él decía miren al final el que está viendo su vida no importa quienes están viendo su vida a ustedes no les importa quienes los están viendo actuar al final al final el que más les tiene que importar cómo los va a evaluar y cómo los está viendo actuar es Dios él es el primero que está ahí viéndolos cómo se están portando entonces es como que al final lo más importante es agradarlo a él pues y nosotros a través de la fe lo vamos a agradar a él ay sí y ni siquiera es de que estoy creyendo o estoy teniendo fe de que mi situación va a cambiar ¿verdad? no o sea no no es eso tipo de fe es confiar en él en que lo que él está haciendo es perfecto soberano y es lo que tiene que hacer una autora que a mí me encanta de una pastora que se llama Lisa Terkerus siempre dice Dios es experto en ser Dios creo que eso lo debería de tener uno siempre presente ¿verdad? no dudar ni un solo segundo que lo que él hace él decide lo que él tiene para nosotros es perfecto porque él es experto en ser Dios bueno entonces para continuar queremos contar una anécdota donde nuestra fe se ha visto probada así que empiece una de ustedes bueno voy a empezar yo realmente yo pienso que así reciente una experiencia reciente donde siento que me fue fue probada y francamente siento que que no salí de la prueba de la de la aprobación de Dios como como me hubiera gustado fue cuando mi hija Gabriela tenía un mes y estuvo en el intensivo por por 12 horas ella tenía un mes de nacida y sus pulmones se taparon por una neumonía por un virus que estaba en la casa con nosotros entonces esa es la historia de otro episodio pero el tema es que entonces vino Gabriela y entró al intensivo 12 horas y yo en esos momentos en que estás viendo que tu hija está a punto de perder la vida es como que la mente se se congela verdad el el tiempo se detiene la mente se congela no hay nada y lo único que queda es Dios ahí a la par verdad no hay comida no hay tiempo no hay horarios no hay nada solo solo queda Dios y yo siento que que pasaron esas horas ahí en la cama congelada sin una visión clara de lo que podía llegar a pasar y Dios me sacó o nos sacó con mi esposo y con mi familia a Gabriela pues en menos tiempo del esperado de ahí lógicamente luego estuvo 5 días a más internada pero del mero intensivo estuvo nada más 12 horas y siento que ahora lo veo para atrás y siento que fue una de las formas en las que Dios estaba probando mi fe estaba probando cuánto podía creer en él cuánto me iba a afianzar de él pero siento que debí de haberlo buscado más en ese momento verdad yo creo que cuando estamos pasando un momento muy duro lo que menos hacemos es buscar a Dios y yo creo que es lo que más deberíamos de hacer porque yo estuve pues mucho tiempo en vela ahí y bueno bien podía haber yo doblado rodillas y creo que lo hice una o dos veces un rato pero creo que lo pude haber hecho más y pude haber sido más fortalecida lo fui y sé que Dios tuvo mucha misericordia de nosotros y de mí pero creo que me faltó afianzarme en ese momento más de él y se los digo por si alguno de ustedes está pasando ahorita un momento difícil es difícil doblar las rodillas incluso en mi embarazo yo sufrí mucho insomnio los nueve meses del embarazo y siento que me faltó ponerme a orar más ahí de rodillas verdad y que Dios viera que creía en él y que a pesar de que de verdad fue un embarazo que me costó demasiado yo seguía creyendo que me iba a sacar triunfante y de hecho lo hizo porque él es fiel pero nosotros tenemos que aprender a fortalecernos más en el Señor bueno este ay Dios es que si alguien no tiene fe acá yo creo que soy la primera en la fila es que de verdad a mí me cuesta mucho mucho confiar en el Señor y la verdad es que no es algo que digo como de forma o sea no es una virtud no es para jactarme sino de verdad es algo que a mí me ha costado mucho o sea me cuesta y cuesta mucho hace algunos meses bueno desde septiembre del año pasado yo tenía en mi corazón o sea no sé si en mi corazón o me empezaron a decir ya la verdad es que ya no recuerdo que este querían capacitaciones para maestros de escuela dominical verdad entonces yo les soy sincera o sea y sin 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 jactarme a mí cuando me empezaron a venir me empezaron a venir muchos 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 de muchos países de que querían capacitarse y yo literal les daba cortón y les decía fíjese que ahorita no se puede etcétera bueno el punto es de que pasa septiembre y no se pudo luego vino fin de año que lo tuvimos súper ocupado con actividades entonces a mediados de diciembre más o menos me dice mi esposo que debería programar una capacitación para enero porque ustedes saben que enero pues en cuanto a salir a cantar es bastante bajo verdad en actividades entonces yo le dije es que no porque a mí de verdad o sea a mí esto no me va a salir bien o sea yo de verdad les soy sincera así les dije yo les dije le dije a mi esposo no esto no va a salir bien esto a quién me va a comprar o sea quién va a pagar por querer capacitarse conmigo entonces yo le dije no esto esto no hay forma en que vaya a salir bien y él me decía sí hacelo y así bueno el punto es que lo empecé a hacer y recuerdo que el primer día que di el anuncio de la capacitación yo terminé llorando terminé llorando porque anuncié me llegaron como 100 mensajes a mi teléfono y de esos 100 12 inscribieron al curso a la capacitación entonces yo dije no tanto trabajo yo sabía que esto me iba a pasar o sea yo sabía que esto no iba a funcionar terminé llorando frustrada de verdad y no lo digo con super cargada ajá y terminé terminé con el corazón así porque yo ya he tenido otras experiencias en educación y esto es para otro episodio o sea en donde no me ha salido nada bien mis temas con educación y ya hemos tenido una relación un poco caótica entonces yo terminé muy muy mal ese día y mi esposo está ahí para contarles este pero después de eso Dios me dijo o sea la verdad es que tuvimos un éxito total con la capacitación tuvimos en total como 260 personas inscritas yo pues todavía no lo creo mucho pero Dios me ha demostrado que él o sea él se mueve cuando cuando él quiere y uno tiene que respetar esa soberanía de Dios verdad no es en el tiempo de uno no es en las circunstancias que uno quiera él se mueve como como él quiere y cuando él quiere y donde él quiere entonces creo que demostrar nuestra fe en esos tiempos en donde uno dice no es que a mí no me va a salir nada es bien complicado es bien complicado bueno yo les quiero bueno yo ya les compartí una experiencia la verdad es que podríamos quedarnos con eso quieren que les comparta otra ¿cuál? a mis libros ¿sí? 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 ¿qué? ¿verdad? solo la amplío eso suena es más bueno resulta que sí miren resulta que yo tenía en mi corazón este ay como cuando Ana Laura tenía unos cuatro o cinco meses yo empecé a sentir como querer sacar una línea de libros así infantiles pero miren ustedes yo literal no se lo dije a nadie a nadie y un día se lo dije a mi esposo y le dije fíjate que yo quisiera tener esto y esto y yo los quisiera hacer y que no sé qué pero yo ni siquiera me atrevía como a pensar en hacerlos o sea era una era un miedo bien fuerte era una frustración muy fuerte la cosa es de que yo empecé como a orar y le dije señor ¿será que esto es tuyo? ¿será que esto es de tuyo? y en realidad a veces esas cosas no hay que preguntarlas tanto porque si está el deseo tan profundo en uno es porque Dios puso ese deseo y empecé como que a orar y empecé como a ver y yo dije así como ¿qué voy a hacer? ¿verdad? mi esposo me animó un montón y me dijo mira saca esto él me animó un montón a que yo me pusiera a trabajar en eso y cuando ya ya estaba como a punto de sacarlo me recuerdo de que yo no tenía el dinero para mandar a imprimir los ¿cómo se llaman? y yo dije así como ¿qué voy a hacer? o sea lloraba ustedes lloraba lloraba y así como que el dinero no va a aparecer y no sé qué va y me recuerdo que Cabal ya estaba a punto de como decir no mejor lo saco el otro año este lo voy a posponer porque pues eso es lo que uno hace ¿verdad? como que chiviarse y me recuerdo que que yo tenía yo estábamos en el cuchuval y me recuerdo que Cabal me tocaba ese mes y yo dije pero yo tenía que pagar unas cosas para los que no saben qué es un cuchuval es como un ahorro mensual que uno hace y se lo dan en cierto mes a uno entonces yo me recuerdo que ya estaban las tres ilustraciones yo había pagado apenas esas ilustraciones ustedes pero así apenas las había logrado pagar y me recuerdo que y venía el cuchuval pero yo a ese cuchuval ese ahorro yo ya lo tenía comprometido full va a ustedes o sea yo sabía que yo no me podía gastar ese dinero porque ese dinero me iba a servir para pagar cosas y ustedes literal fue así como bueno señor le dije yo voy a agarrar este dinero y voy a mandar a hacer mi primer tiraje y ayúdame porque tú sabes que tengo que pagar la otra cosa y agarré el dinero y con eso empecé a a hice la primera el primer abono el primer abono para que me lo empezaran a trabajar luego fue un gran problema porque la imprenta me quedó mal y tuve que cambiarme de imprenta y luego vine y le hablé con mi papá y le dije que necesitaba como pero ese primer abono ya cuando yo vi el libro ustedes materializado dije o sea yo tengo que luchar por esto porque esto es algo que yo quiero hacer y Dios me proveyó para pagar los libros para pagar la deuda que tenía con que iba a pagar y fue así como súper o sea de verdad fue fue ver la mano de Dios y decir confía sé yo voy a respaldar esto pero o sea literal tuve que tomar riesgos hacerlo ponerme a trabajar fue un gran trabajo no crean que fue solo así o sea eso fueron muchas horas y muchas horas y sigue siendo un proyecto en que le invierto muchas horas y le invierto muchas cosas pero es algo que donde mi fe la verdad fue probada por mucho tiempo y creo que como dice Azu creo que me hubiera gustado aprenderlo de diferente forma porque creo que uno es como muy terco y como que como que le cuesta verdad pero creo que orando más uno aprende a tener más discernimiento y esas son nuestras experiencias vamos a terminar ya en este podcast respondiendo preguntas que hicimos al público Azu no tiene vamos a responder la que le hicieron a Mari bueno una me hicieron a mí o una no te pases ¿cómo podemos calificar nuestra fe en Cristo? alta media ¿vosotras? ajá o sea personalmente ay no yo creo que o sea de uno a diez ¿cuánto se calificaría ¿cuánto calificarían ustedes su fe en Dios en Cristo? yo creo yo la calificaría como en un siete yo pienso que sí creo bastante en las cosas que Dios te ha prometido pues es que fíjate que no siento que Dios me ha prometido tantas cosas de verdad o sea estaba leyendo un libro y decía crea en lo que Dios le ha prometido y decía Dios pero es que yo no siento que me has prometido algo sino Dios no me o sea Dios no yo no lo veo así es que no sé cómo ven ustedes que Dios promete cosas de verdad creo que ese es otro tema pero yo yo te digo o sea porque lo que lo que está en la Biblia son promesas para vos o sea voy a caminar con vos voy a estar con vos te voy a o sea todo sí en ese sentido en ese sentido yo creo que que yo estoy como en un siete porque yo siento que yo sí creo eso a veces no lo creo pero siento que es porque a veces soy muy impaciente en esperar las cosas que Dios pero que yo te diga hay mucha gente que equivoca esas promesas con que a veces dice ¿por qué a mí Dios no me da promesas a mí y no llega tangiblemente como a través de un profeta a darte promesas a vos? o sea personales hay gente que sí espera ese tipo de promesas en su vida y que como no las tiene entonces se aleja de Dios y dice así no quiero un Dios pero Dios no va a prometer así porque del amor de Dios no es condicional pues uno no lo va a amar a él por eso no pero o sea a mí se me equivoco se me confunde un poco por eso te digo ¿verdad? pero en cuanto a la Biblia a lo que él promete para nuestras vidas su plan perfecto y todo eso yo considero que yo sí estoy en un 7 bueno yo les soy sincera no es que no crean en la Biblia no me vayan a malinterpretar sí porque mejor aclarar porque no no es que no crean en la Biblia no es que no crean en lo que Dios ha hecho pero cuando yo estoy en momentos difíciles me cuesta creer y o sea yo ahorita les digo yo me doy un 8 o 9 ¿verdad? pero en momentos difíciles la verdad es que yo me doy un 3 situaciones complicadas o sea yo oran o sea yo cuando he tenido situaciones complicadas yo de verdad o sea digo ¿qué está pasando? ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios? no responde y aparte que yo soy una persona que que ustedes saben que yo trabajo bastante ¿verdad? entonces cuando yo tengo una meta o cuando yo quiero algo pues me pongo a trabajar en eso y soy bien necia entonces a pesar de eso que no sucedan las cosas porque me ha pasado y por muchísimos años entonces a mí la verdad es que sí me cuesta mucho yo creo que también son medios traumas Mari pero bueno yo diría que la verdad es que en promesas como de lo que dice la Biblia yo sí soy bastante segura en eso sí o sea yo y en la demás gente yo sí creo tengo mucha fe por la demás gente o sea ponete yo creo mucho cuando hablo con ustedes de mi papá con vos o sea soy como muy muy segura de las cosas y de verdad las creo y digo es que eso de lo que va a pasar con alguien yo tengo una certeza y una seguridad de lo que Dios dice pero conmigo este sí es un poquito menos o sea con la demás gente yo sí me creo un 9, 10 pero conmigo ay sí tal vez un 6 un 7 no ya vieron que yo soy la peor sí en momentos difíciles la verdad es que en momentos difíciles yo me quedo media muda es como que ajá es lo que le decía y what o sea me quedo así como medio pero tampoco es que deje de creer solo digo así como ¿será que Dios está molesto conmigo? ¿qué está pasando aquí? eso me pasa mucho me pasa mucho que digo ¿en qué metí la pata? o sea ¿qué estoy haciendo mal? me empiezo como a acusar a mí creo que eso pasa pero que yo deje de confiar en él no, 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 no no así bueno bueno y tenemos terminado este episodio que ha sido de bendición para mi vida para la vida de mis hermanas para ustedes de verdad esperamos que estos episodios sean de bendición por favor compártanlo compartan palabra de Dios compartan estos mensajes que tienen y que pueden llegar a ayudar a otras personas porque la palabra de Dios nunca regresa vacía y de verdad siempre va a ser para alimento para alguien más entonces compártanlos déjenos un comentario déjenos un comentario qué les gustaría de qué les gustaría la próxima temporada porque ya estamos a un episodio de terminar ya esta temporada escríbanos de qué les gustaría esta temporada muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio adiós gracias